Ayúdenme usted compadre pa' gritar un viva Chile La tierra de los orzales y de los rojos copihues Con su cordillera blanca, pucha que es linda mi tierra No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela No hay otra que se la iguale, aunque la busquen con vela Chile, Chile mío, como te querré